La Organización Representativa de los Trabajadores Agrupados Sindicalmente en todo el país, heredera de las mejores tradiciones de lucha y combate de la nación cubana, concluyó el año 2013 con la materialización de importantes procesos. El 20 Congreso de la CTC debió un espacio para tratar desde todos los niveles sindicales temas de interés para los afiliados como el fortalecimiento del accionar de la organización, que implica, entre otras acciones, definir la postura del sindicato ante las propuestas de la administración, el ingreso de afiliados, el derecho a expresar sus opiniones y su contribución al proceso de actualización del modelo económico. La atención y representación de los trabajadores no estatales y la concreción del tema salario a partir del aumento de la producción fueron también temas de análisis por el Gremio de Trabajadores. Otro de los procesos que lideró la Central de Trabajadores de Cuba durante el año anterior en la totalidad de las sesiones sindicales fue la discusión del Código de Trabajo, así como el análisis del documento base de la Magna Cita a celebrarse en febrero próximo. Ambos procesos demostraron, una vez más, la participación popular en decisiones importantes de la nación como muestra de la verdadera democracia que se ejerce en nuestro país. Trabajar en consonancia con la nueva política económica fue otro de los retos para los sindicalistas granmenses. En este sentido, fue decisivo el aporte de los trabajadores directos a la producción al contribuir que la provincia concluyera el calendario con favorables resultados en la producción mercantil. De igual modo, fueron sobresalientes los logros en sectores sociales como la salud, educación, cultura y deporte. Trabajadores con una destacada trayectoria laboral y entidades con resultados en la producción y los servicios recibieron durante el 2013 el sello 70 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. De igual manera, se reconocieron aquellos que de manera ininterrumpida se mantienen por 15, 20 y 25 años en el sector. A pesar de los avances logrados durante el 2013, los trabajadores granmenses afiliados a la Central de Trabajadores de Cuba se proponen nuevas metas para el presente calendario al tiempo que reafirman su incondicional respaldo a la revolución y las conquistas alcanzadas. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.